Cambia el paso Cambia el paso No lo tire pa' acá Tíralo pa' allá Tíralo pa' acá Cambia el paso No lo tire pa' acá Tíralo pa' allá Tíralo pa' acá Tíralo pa' acá Tíralo pa' acá Tíralo pa' allá Cambia el paso No lo tire pa' acá Tíralo pa' allá Tíralo pa' acá Cambia el paso No lo tire pa' acá